Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien y que estén teniendo una bonita semana. La semana pasada estuvimos hablando del niño interior, de las heridas de este, de por qué es tan importante reconocerlo, darle su lugar e integrar todo lo que nos sucedió en esa etapa de nuestra vida. Les comenté en ese video, si querían una tercera parte, donde compartiéramos información sobre cómo conectar con este niño interior para poder sanar. Así que bueno, espero que les guste este video. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación, que se queden hasta el final y que me cuenten en los comentarios de qué otro tema de sanación quieren que hablemos. Además de la persona adulta y racional que eres, también albergas un cuerpo emocional muy sensible. Al igual que tu mente ha acumulado mucha información y memorias de todo tipo, tu cuerpo emocional y tu sistema nervioso contienen innumerables experiencias emocionales de toda tu vida, especialmente de la etapa que fuiste más dependiente y vulnerable. Ahora vamos a hacer una pequeña meditación para conectar con el niño interior. Te invito a encontrar una postura cómoda y relajada y presenciar durante unos minutos el fluir natural de tu respiración. Permítete concentrarte solo en tu respiración. En cómo al inhalar, tu vientre se infla y al exhalar se contrae. Si tienes algún pensamiento o algo que hacer, simplemente concéntrate en inhalar y en exhalar. Ahora, cierra tus ojos y recuerda el niño o la niña que fuiste. Recuerda una edad específica. Ten esa imagen allí con tus ojos cerrados. Permítete visualizarlo. Seguramente puedes sentir su presencia o su energía en alguna parte de tu cuerpo. Presta especial atención a todo tu cuerpo cuando piensas en tu niño interior. Sientes de pronto algún dolor, alguna tensión. De pronto tu cuerpo se siente más tranquilo, más relajado. Pon atención muy especial a tu respiración y a tu cuerpo. Escúchalo atentamente mientras traes la imagen de ese niño o esa niña que fuiste. Pon ahora una mano sobre esa zona del cuerpo donde sientes la presencia de tu niño interior. Ábrete a sentirlo, a conectar con él. Obsérvalo. ¿Cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está relajado? ¿Confiado? ¿O por el contrario, está triste? ¿Preocupado? ¿Asustado? ¿O enfadado? ¿Qué le ha sucedido a ese niño? Permítete escuchar y sentir, sin juzgar. Simplemente presta atención. Tu niño interior tiene una historia. Escucha atentamente esa historia. ¿Qué le ha ocurrido para sentirse como se siente? ¿Qué experiencias ha vivido que le han herido y desconectado de su naturaleza alegre y juguetona? Este niño, esta niña, llegó al mundo totalmente abierta e inocente, llena de vida, de asombro, de juego y de espontaneidad. ¿En qué momento empezó a traerse, a congelarse, a desconfiar, a cerrarse, a ser buena y obediente para no molestar? ¿Qué roles tuvo que adoptar para hacer lo que se esperaba de él o de ella? ¿Qué le hizo perder la frescura, la autenticidad, la alegría, su naturaleza libre y juguetona? Observa atentamente a ese niño y ahora pregúntale. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Escúchale con mucha atención y respeto. Ten presente que el niño interior a veces no habla con palabras, ni siquiera sabe cómo expresar lo que le sucede. Pero tú puedes verlo, sentirlo, darte cuenta de lo que le sucede y qué necesita. Tal vez se ha sentido muy solo, desprotegido y abandonado. Tal vez nadie tenía tiempo o interés en escucharle y se ha sentido ignorado o incomprendido. Tal vez se ha sentido invadido, porque constantemente le presionaban, le exigían y le amenazaban. O vivía con mucho miedo a equivocarse, obligado a callarse y a obedecer, hacer y hacer lo que otros esperaban de él. Tal vez mamá y papá tenían problemas y discutían mucho, y verlos peleándose te asustaba y te congelaba. O uno de los dos estaba enfermo o deprimido, y querías ayudarlo y cuidabas de él o de ella. Y te convertiste en su confidente, y tu mamá o tu papá se desahogaba contigo contándote sus problemas. O te sentías culpable y defectuoso, porque constantemente te juzgaban, te reñían y te castigaban. Te decían que eras un desastre y que lo hacías todo mal. O alguien te amenazó, te maltrató, te humilló, te golpeó o abusó de ti. Y te sentiste muy solo y avergonzado, porque no había nadie en quien confiar, ni a quien pedir ayuda. Tu niño interior tiene una historia, unas experiencias que le marcaron y le hirieron, que le generaron desconfianza, confusión, vergüenza y culpa. Seguramente vivió muchas situaciones dolorosas que no pudo compartir, y guardó todos esos sentimientos en su corazón. Hoy te propongo crear un canal de comunicación entre ustedes, un vínculo entre la persona adulta que eres y el niño o la niña que habita en tu corazón, para que tu niño interior pueda expresar sus temores, sus sentimientos y sus necesidades, y tú puedas escucharle y acogerle con cariño y respeto. Tú eres la única persona que puede ayudarle, escucharle, comprenderle y protegerle. Tú eres quien mejor le conoce. Y ahora, la persona adulta que eres, con la experiencia y los recursos que tienes, puede ser una gran ayuda para ese niño. Hoy, tú puedes darle atención, la comprensión, el amor y el apoyo que le faltó, para que pueda reparar la confianza y el amor propio, recuperar su vitalidad y su espontaneidad. En muchos otros videos, cuando hemos hablado del proceso de sanación, siempre procuro hacer énfasis en esto. Tú eres la única persona que puede sanarte. Nadie más. Afuera hay guías. Y tomas esas guías para que te indiquen o te ayuden a encontrar un camino. Pero solo tú eres quien toma la decisión de transitarlo o no transitarlo. Se los dije hace un tiempo en un video. Algo que es importante procurar todos los días es convertirse en ese adulto que necesitábamos cuando éramos unos niños. Pero si nos seguimos maltratando de la misma forma en la que nos maltrataron, si nos seguimos por debajeando y quitándonos nuestro valor de la misma forma que lo hicieron con nosotros cuando éramos pequeños, ¿cómo creen que está ese niño interior? Si seguimos permitiendo que nos maltraten de la misma forma que nos maltrataron cuando éramos niños, pero ahora como adultos podemos elegir salirnos de esas relaciones, podemos elegir colocar límites, pero no lo hacemos, ¿cómo creen que hoy se siente ese niño interior? En el primer video que les compartí la semana pasada hablando otra vez del niño interior, les dejé una pregunta que quiero que otra vez se hagan esa pregunta hoy y que todos los días se hagan esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi niño interior? ¿Qué estoy haciendo hoy por convertirme en el adulto o la adulta que de niña y de niño tanto necesité? Así es con muchas otras heridas, colocamos toda la responsabilidad afuera, en lo que hicieron los demás, en lo que hizo mi mamá, en lo que hizo mi papá cuando yo era una niña. ¿Pero qué estoy haciendo yo hoy por esa niña que fui? ¿Repartir culpas? ¿De qué te ha servido? ¿O de qué nos ha servido hoy? Repartir culpas. ¿Pero cómo cambia el panorama cuando asumimos activamente la responsabilidad de sanarnos, de ir a abrazar a ese niño y a esa niña que fuimos, de escucharlo y escucharla con amor, con paciencia, con cariño, con respeto y tratarnos así, de la manera en la que necesitábamos cuando éramos unos pequeños y los adultos que teníamos en nuestra vida no tenían las herramientas, la disposición o simplemente no querían tratarnos de una manera adecuada? Tal vez lo hemos dicho mucho, echar juicios no sirve para nada, pero también toca aceptar como algo a lo que llegamos en un momento con la herida materna y es que tal vez no se sanó la herida materna o no tuve una buena relación con mi mamá porque simplemente no le importaba y esto es algo que a veces toca aceptar y duele, sí, yo sé que duele muchísimo, pero en este proceso de sanarnos hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. Si nos pasamos la vida mintiéndonos, vamos a pasar toda la existencia que nos reste aquí en este plano terrenal quejándonos, sintiéndonos pequeños e insuficientes o vamos a asumir la responsabilidad de darnos la vida que merecemos y la vida que de niños soñamos. Hoy, escribe la biografía emocional de tu infancia. Hay muchas experiencias de la infancia y la adolescencia que no pudieron ser digeridas y completadas porque éramos muy jóvenes y no teníamos la comprensión ni los recursos necesarios o porque nos faltaba apoyo, alguien en quien confiar, alguien que nos viese, nos acogiese y nos escuchase con atención y respeto. Tener ojos y oídos no significa necesariamente poder ver y escuchar a los hijos. En muchas familias, los padres están tan absorbidos por su propia problemática que no pueden atender las necesidades emocionales de sus hijos. Eso no significa que no quieren a sus hijos. Los quieren. Pero sus propias carencias, conflictos emocionales y la exigencia y el ritmo frenético de la vida cotidiana les impiden estar emocionalmente presentes para los hijos. Si tus padres tenían muchos conflictos y discrepancias, si estaban deprimidos o sobrepasados por sus traumas y problemas, si no sabían gestionar su universo emocional, difícilmente podían ayudarte a ti. ¿Cómo podían ayudarte cuando no sabían cómo ayudarse a sí mismos? Una parte muy importante de la sanación de nuestro corazón consiste en permitir que afloren las experiencias emocionales incompletas de nuestra infancia y adolescencia, o sea, poder expresar lo que en su momento no pudo ser expresado, digerido y completado. Para ello, necesitas crear un canal de comunicación y confianza entre la persona adulta que eres y tu niño interior. Te invito a escribir la historia emocional de tu niño interior. Vas a escribir todo lo que le sucedió al niño, a la niña que vive en tu corazón, a este ser que vino al mundo completamente abierto e inocente, lleno de vida y curiosidad, pero se encontró con unas circunstancias muy difíciles y dolorosas que le marcaron y le condicionaron profundamente. Permite que a medida que vas recordando y escribiendo la historia de tu niño interior, puedan aflorar los sentimientos guardados en tu corazón. Exprésalos, escríbelos, llóralos y grítalos si es necesario. Permite que tu cuerpo y todo tu ser participe. Tal vez te sientas conmovido o desbordado ante la avalancha de recuerdos y sentimientos. Eso es normal. A veces nos hemos guardado tantas cosas en nuestro corazón que cuando nos conectamos con él y nos abrimos, nos sentimos abrumados. Al principio suele ser así. Confía. Tu corazón sabe lo que necesita expresar para liberarse. La existencia te cuida. Con este ejercicio les propongo cerrar la meditación. Lo que van a hacer es que después de que regresen de la meditación, se van a sentar a escribir toda la historia emocional de su niño y su niña interior. ¿Qué hacían? ¿Qué les gustaba? ¿Cuál era su caricatura favorita? ¿Su juego favorito? ¿Su dulce favorito? ¿Qué esperaban y no recibieron? Escriban todo eso allí. ¿Qué momentos de la vida recuerdan que fueron dolorosos para ustedes cuando eran unos niños? Saquen todo lo que han estado guardando durante tanto tiempo. Así es como sanamos. No sanamos tapando y echándole tierrita al dolor, haciendo de cuenta que no, que no está allí. Es que ya pasó, pero se sigue manifestando en otros momentos de la vida. Entonces ahora que estás tomando el coraje y has dicho, ok, yo voy a sanar, porque no merezco estar así, porque merezco ser feliz, porque merezco enfrentar y mirar a los ojos, pero desde un punto de vista diferente, ahora desde el adulto responsable, todo lo que me pasó para sanarlo, transformarlo e integrarlo. Y por fin, tener la vida que tanto deseo y que hoy sé en mi corazón, que cada uno de ustedes se merece. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden dejar su me gusta y su comentario. Es muy importante para mí y para que este canal siga llegando a muchas más personas. Cuéntenme en los comentarios cómo se sintieron haciendo estos dos ejercicios. Adiós. Adiós.